El día de tu cumpleaños definitivamente es un día súper especial y lleno de emociones. Las felicitaciones, llamadas y detalles preciosos lo hacen aún más entrañable y bonito. Desde primera hora de la mañana en este día, el bailarín español Tony Costa ha recibido cientos y cientos de mensajes de amor y de cariño. Créelo o no, Tony Costa está cumpliendo 38 años de edad. Ni se le notan. Una sorpresa, la verdad. Yo no me lo esperaba. Y yo tampoco, mamá. A pesar de que ellos supuestamente ya terminaron, la primera en felicitarlo a través de redes sociales fue su pareja, expareja Adamari López. Ella quiso mandarle un mensaje que aunque no tuvo muchas palabras, sí estuvo lleno de mucho sentimiento. Junto a un video donde podemos ver a Adamari, Tony y a Laia practicando Taekwondo, la conductora del programa Hoy Día escribió lo siguiente. ¡Feliz cumpleaños! Tony, gracias por regalarme a Laia, mi tesoro más preciado. Bien dicen por ahí que una imagen vale más que mil palabras. En este texto, casi casi podemos decir que el mensaje no era tanto para Tony y su felicitación de cumpleaños, sino más bien como que entre las palabras. Ella lo felicitó, pero le quiso agradecer profundamente por a Laia. Aún así, en este material, las miradas entre Tony y Adamari nunca se nos van a olvidar. El cariño y la cumplicidad saltan a la vista. A través de diferentes plataformas, nuestra chaparrita consentida nos compartió un precioso video. Donde esta familia se muestra más feliz, unida y disfrutando al máximo del tiempo que tienen juntos. Obviamente disfrutando al máximo de la luz de sus vidas, la pequeña Laia. ¿Y te gustó que papá hiciera la clase contigo? Sí. A ver, aquí sí hay que mencionar algo. El hecho de que Tony y Adamari se muestren ya más públicamente, más abiertos en público, es un paso gigantesco, enorme. Y si no es tanto de su reconciliación, al menos es el bonito acuerdo que ellos tienen, de preservar una amistad por el bien de su hija. Seguramente Tony estará celebrando este cumpleaños número 38 a lo grande. Pero principalmente rodeado de amor, por su princesita Laia. Y quien quite y la reina de la casa, Adamari López, también le dé por ahí un poquito de cariño. Definitivamente Adamari es la reina de las fiestas. ¿Tú crees que en esta ocasión no va a aprovechar y festejar al papá de su hija? Ok, ok, tal vez es el cumpleaños de Tony Costa. Tal vez con esa persona Adamari ya terminó la relación y puso un punto final. Pero Tony, sean peras o sean manzanas, toda la vida será el papá de Laia. Por su parte, el coreógrafo español quiso compartir un bello mensaje a través de sus cuentas. Confesando que no se arrepiente de nada de lo que ha vivido. Que está muy contento con cómo las cosas han surgido en su vida. Desde que él tuvo la oportunidad de mudarse a los Estados Unidos. A través de un mensaje, Tony Costa escribió. Ayer se cumplieron exactamente 10 años de mi llegada a Estados Unidos. Donde he conseguido lo inimaginable en mi vida. No cambiaría absolutamente nada de lo que me ha ocurrido aquí. Y si volviera 10 años atrás, querría vivir lo mismo hasta ahora. No hace falta explicar mucho más. Ya que siempre he estado compartiendo muchísimos momentos especiales y únicos de mi vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.